saludos mi gente bienvenidos de nuevo a mi canal aquí tratamos todo lo referente a los drones por uso recreativo si ustedes les apasiona este tema o ustedes son nuevos en el mundo de los drones pueden considerar suscribirse a mi canal para que le llegue información siempre de primera y al día así también como actualizaciones sobre los últimos cambios y los las últimas noticias que se vienen dando que pueden afectarlo a ustedes y siempre es bueno que ustedes estén bien informado antes de ustedes volar su drone no vayan a quebrantar alguna normativa o algunas leyes en este canal es siempre nos caracterizamos por mantenerlos a ustedes al día con este tipo de información así también como hacemos reviews a los últimos modelos que salen al mercado entre otras cosas y sin más nada mi gente como les comenté al principio del vídeo esta versión nueva de el dji mini 2 folka ocusim vino con ciertas características que no tiene la versión anterior y entre unas de las características nuevas que posee esta nueva versión es esta led light que vino ahora integrada en esta versión folka de este nuevo mini 2 con este nuevo feature y usted puede cambiar las led light del frente de su drone y esto sirve para usted orientarse especialmente cuando está volando al atardecer ya buscando el anochecer esta led light le va a ayudar a ustedes a visualizar y a encontrar mejor su drone en el aire la verdad que a pesar de que son tan pequeñas créanme que funciona yo ya la probé y funcionan bastante bien por aquí les dejo en media voy hablando cómo ustedes pueden accesar a este apartado para ustedes poder seleccionar qué tipo de luz quieren ustedes ponerle al drone que luzca en el frente pueden ser de diferentes colores así también como puede ser una unos colores rando donde el drone cambia de luz cada ex a tiempo otra de las características que vino con esta nueva versión folka del dji mini 2 es el quit transfers o la transferencia rápida de archivo esto bastante conveniente porque a veces nosotros queremos hacer una transferencia rápida para nosotros compartir este vídeo con las redes sociales además en esta quick transfers se puede transferir los archivos en 1080 porque todos saben que este mini drone transfiere los archivos a su celular en 720 mientras que con este proceso podemos hacerlo en 1080 lo cual es bastante conveniente siempre que quieran tener una resolución mucho mejor claro que deberían de irse a sus archivos que ustedes guardan en la hdcal de su drone y ahí ya podrán tener sus archivos ya en en formato que ustedes hayan decidido como folka o doka así como raw ahora voy a proceder a enseñarles a ustedes cómo se hace este quick transfers o esta transferencia rápida de archivo la verdad que es muy sencilla pero me pareció conveniente hacer este vídeo rápido para mostrarles a ustedes cómo se hace eso vamos ya bien lo primero que tenemos que hacer es acceder a la aplicación dji fly una vez ahí asegurémonos de encender lo que son el wifi de su celular así como el bluetooth es bueno señalar que para poder correr este proceso usted no debería de estar conectado a ninguna otra conexión wifi y a veces los teléfonos se conectan de manera automática alguna conexión wifi que ya usted tiene en la casa o en el trabajo si va a correr este proceso es conveniente que usted esté retirado de esas conexiones ya automática que usted tiene de wifi porque si no se le va a hacer un poco difícil conectarse con esta transferencia rápida con su drone otra otra cosa también que es bueno comentar es que usted no necesita estar conectado con el control remoto para hacer este proceso lo cual es bastante conveniente este es un proceso que usted puede hacer solamente entre su drone y su celular también por último antes de proceder a hacer este protocolo quiero decirles que esta versión del dji mini 2 así como la versión anterior no vino equipada con ventilador o ventilación interna para sacar el caliente de nuestro equipo por lo tanto cada vez que ustedes vayan a correr algún proceso donde el drone está sin movimiento en algún lugar asegúrense de que este lugar esté bastante ventilado bastante fresco si es posible pónganle un abanico créanme porque este drone se calienta y puede hacer que se dañen algunos componentes internos de su equipo dicho esto mi gente ahora sí vamos a proceder a hacer el quick transfers vamos a encender primero nuestro equipo de esta manera como pueden ver el drone está palpadeando en amarillo lo cual quiere decir que no está conectado con la radio control pero para nosotros entrar en modelo de quick transfers o transferencia rápida de fire tenemos que presionar este botón por 4 segundos de esta manera 1,2,3 y 4 como pueden ver ya el drone entró en modelo de quick transfers y como pueden ver ya la aplicación reconoció que el drone está en quick transfers y solamente tenemos que seguir ahora seguir las instrucciones seleccionamos el archivo que queremos transferir de manera rápida y esto sería todo mi gente una vez terminamos este proceso solamente presionamos de nuevo este botón por 4 segundos 1,2,3 y 4 y el drone de nuevo entrará en modelo de activación con su control remoto este proceso también lo podemos hacer con el control remoto y el celular ya conectado podemos hacer este proceso también de esa manera así en caso de que ustedes lo necesitarían muy bien mi gente ahora vamos a enseñarles otra característica otro feature y que vino con esta versión 2 del mini 2 no olviden antes de proseguir con el vídeo dejar su comentario aquí debajo y por favor regalarme un like que consideren suscribirse a mi canal y ahora vamos a enseñarles a ustedes algunas maneras diferentes de ustedes usar este zoom que quizá sean más prácticas y que pueden usar su zoom con esta versión mini 2 es bueno señalar que esta misma función es similar o se puede usar de la misma manera en el DJI Mavi Air 2 así que también como pudimos ver fue aplicada para esta versión 2 del mini 2 así que vamos a mostrarles a ustedes ahora algunas maneras diferentes de ustedes usar este zoom que quizá sean más prácticas y más funcionales para ustedes cuando estén volando su mini drone vamos allá muy bien ya yo tengo mi equipo encendido y ya hizo conexión con el control remoto y la aplicación vamos a presionar donde dice go fly y vemos como ya tenemos imagen bien y ahora vamos a enseñarles a ustedes dos maneras diferentes de ustedes usar este zoom que vino con esta versión nueva de el DJI Mini 2 la versión que quizá ustedes más conocen es presionando aquí donde dice por uno presionamos ahí y vemos como el zoom funciona perfectamente pero hay otras maneras más que yo quiero compartirla con ustedes hoy lo que vamos a hacer es que yo voy a alejar el drone un poco para que ustedes puedan ver digamos que ahí ahora yo les voy a enseñar otra manera de ustedes usar este zoom y la primera vez que ustedes pueden presionar un poco firme en la pantalla de su app con los dedos de esta manera y luego lo abren hacia afuera de esta manera y de esa manera ustedes van a poder usar el zoom también ahí pudieron ver ya el zoom está por 4 solamente presionando un poco firme en la pantalla y otra manera mi gente es presionando el botón de función y al mismo tiempo movemos la rueda que está en la parte de atrás de esta manera dejamos presionado y eso sería todo mi gente dos formas más diferentes de cómo ustedes usar su zoom con el nuevo DJI Mini 2 4K espero que les sirva o les haya servido a ustedes de algo esta información espero les haya gustado este pequeño tutorial de algunas nuevas características que vinieron con esta versión 2 4K de el DJI Mini 2 no olviden dejar su comentario aquí debajo consideren suscribirse por favor a mi canal y regalarme un like y nos estaremos viendo en mi próximo video